¿Cómo están, hermanas y hermanos? Soy el padre de Sebastián Vásquez y hoy voy a compartir con ustedes cinco consejos para manejar bien tu propia red social. Acompáñenos. Consejo número uno. No deshumanizarnos. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa que en la red social uno regularmente pierde de vista a quién tiene el frente. Al frente de nosotros siempre en una conversación uno tiene a otra persona. Uno dialoga y se vincula con otros. Pero en la red social perdemos muchas veces de vista que detrás de ese celular, detrás de ese whatsapp, detrás de ese vídeo o detrás de ese comentario hay una persona. Esto es fundamental porque este primer consejo solamente sirve si nos damos cuenta que la red social está compuesta por personas. Como consejo principal, no deshumanizarnos implica siempre tener presente que lo que yo haga, diga, escriba o haga un doblaje o un vídeo o un meme tiene una repercusión en alguien concreto. Primer consejo, nunca deshumanizarnos. Consejo número dos. Nunca perder el espíritu de diálogo. Sucede que regularmente en la red social uno, como está tan metido en el celular o en lo que pasa en medio de esa red social, uno pierde el diálogo. A uno solamente le gusta encontrar cosas que le agraden porque el algoritmo de cualquier red social va siempre a darnos cosas que nos gustan. Por eso uno se vuelve intolerante a la crítica y regularmente también a que otro nos pueda corregir. Por eso es fácil perder la paciencia y el diálogo por la red social. Es cosa de que leamos twitter para que nos demos cuenta que muchos de nosotros hemos perdido la paciencia y ciertamente el diálogo en la red social. Frente al tercer consejo que les voy a dar hoy día, es importante que recordemos que la red social nos quiere siempre mostrar el lado perfecto de las personas. Por eso los filtros de la red social son tan importantes y tan utilizados. Los filtros que nos colocan mejores ojos, mejores rostros, mejores ropas, mejores peinados, mejores lugares físicos, son pensados para justamente mostrarnos ante los demás como nosotros regularmente no somos. Así que el tercer consejo de este vídeo tiene que ver con que el filtro principal eres tú. ¿Por qué te digo esto? Porque regularmente lo que nosotros posteamos en la red social, lo que nosotros comentamos o compartimos, depende de lo que nosotros filtramos. Esto es muy fundamental que lo atendamos porque regularmente nos quejamos de que a veces estamos sobreexpuestos a la red social, pero siempre acuérdense que el único filtro eres tú. Consejo número 4. No perdamos el tiempo en la red social. Muchos de nosotros también, y aquí me concienso con ustedes, regularmente estamos pendientes de lo que los otros hacen o, como me gusta a mí, nos gusta ver memes. Uno pierde mucho tiempo en la red social y esto está diseñado justamente para que usted pierda el tiempo. Si usted no quiere perder tiempo en la red social, le sugiero que en sus búsquedas pueda siempre haber algo que le sirva. Algún perfil interesante de algún medio de comunicación que usted quiera leer, algún perfil interesante de alguien que está haciendo algo por el mundo y para poder aprender, en fin. Busquemos perfiles de personas, de instituciones, de ONGs que hagan algo bueno por el mundo. Así también nuestro tiempo que dedicamos a la red social también nos sirve para conocer otras realidades que nos ayudan a nosotros también hoy día a darnos cuenta que podemos hacer un aporte más que perder el tiempo en cosas que son banales y que a veces tampoco nos ayudan mucho en el fondo de vivir. El quinto consejo que les voy a dar para manejar bien su red social es potenciar la vinculación. Me refiero a que la red social está diseñada para que uno pueda lograr el mayor contacto con distintos perfiles, pero sin muchas veces profundizar en un vínculo concreto. Y por eso es importante que si usted, al igual que yo, manejamos una red social, lo importante es que lo ocupemos para vincularnos con los demás, para que podamos también tener un camino de conocimiento del otro. La red social es gigante en la variedad y los perfiles de la gente que nos puede presentar. Por eso es tan importante que lo ocupemos de forma responsable y ojalá podamos también potenciar el vínculo con quienes a lo mejor hoy día no estamos teniendo tan constante contacto. La red social ayuda a que el vínculo pueda mantenerse en el tiempo y aunque estemos al otro lado del mundo, podamos también tener ese anhelo de reunirnos y hacer que el mundo se acorte para poder también compartir con ese hermano que se encuentra lejos. Quinto consejo, mantenernos siempre vinculados y conservar los vínculos que tenemos. No sé si se dieron cuenta, pero estos cinco consejos que acabamos de decir no tienen nada que ver con cosas técnicas, ni con que tu teléfono sea el último, ni con que tu internet esté rápidamente funcionando, sino más bien tienen que ver con nosotros. Las redes sociales necesitan de los humanos para ser manejadas. Usted, en su perfil de cualquier red social, es el que maneja el contenido, es el que lo crea y también es el último que lo publica. Por esa razón es tan importante que en este primer vídeo, donde vamos a ir conociendo cómo poder manejar mejor nuestras redes sociales, el foco esté puesto en nosotros, para que nosotros podamos aprender a filtrar lo que publicamos y lo que no. Por eso es importante que sigamos estos cinco consejos para que nos demos cuenta de que el Señor nos invita a estar atentos y a darnos cuenta que todos los medios son ocupados por nosotros y están a nuestro servicio. ¿Para qué? Para ocuparlos bien y de forma responsable. Desde aquí un saludo y seguimos unidos en estos vídeos para aprender más acerca de nuestra red social favorita y también cómo poder ocuparlas. Soy el padre Sebastián y nos vemos.